Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. La convocatoria de hoy es para un taller de validación de negocios, los cuales va a ser editado por Andrea Bettinelli. Andrea es facilitadora de una célula de esta edición, de una célula de innovación, capaz que es la facilitadora de uno de ustedes. Y a su vez viene participando como facilitadora de la edición anterior. Ella es docente de UTU, capaz que después se presenta, esta es una breve introducción. Este taller se enmarca dentro de la metodología de innovación abierta y TESO, que utilizamos para la resolución de los retos de innovación industrial, postulados por las empresas industriales de nuestro país. Y a su vez sirve para la formación de los estudiantes, tanto de UTU y de UTU, en lo que son las capacidades blandas, las habilidades del siglo XXI, en particular lo de innovación abierta. Así que, bueno, nos está acompañando también Fabián Capedil, docente facilitador de UTEC, que es la otra institución educativa con la cual el proyecto Impulsa Industria lleva adelante esta célula de innovación. Así que, bueno, sin más, le voy a dar paso a Andrea, quien va a presentar el taller. El taller se está grabando, es importante, de modo de que aquellos estudiantes que no hayan podido asistir en esta instancia en vivo, digamos, en streaming, después le vamos a hacer llegar el link, dado que el taller va a estar cobrado en el canal de Cámara de Industrias en YouTube. Así que, ahora sí, Andrea, adelante nomás. Bueno, gracias. Bueno, en realidad, Santiago y Karina son de una de las células que estamos con Javier, y a la que no conozco es a Marcela, y claro, y a Paola que la acabo de conocer, pero un poco dejarles esta idea de que vamos a trabajar en metodología de la investigación, en definitiva, para validar una idea. Y la metodología de la investigación es una ciencia que intenta, intenta y en varios sentidos, en realidad, si vamos a la sociología, lo logra, simular una metodología de la investigación de lo que podrían ser las ciencias naturales. Entonces, por eso van a ver que hablamos de algunos elementos que son propios de una investigación metodológica. Y cuando nombramos esos elementos que son propios de la investigación metodológica, vamos a explicarlos y vamos a adaptarlos a lo que ustedes están haciendo en las células, sin que sea tan estricto, porque eso es lo importante, darle flexibilidad a conceptos tal vez más rígidos, porque vienen de las ciencias, y nosotros vamos a tratar de darle una mayor amplitud. Porque en estas investigaciones un poco lo que sucede es que tienen factores muy subjetivos, en los que tenemos que trabajar para hacerlos más objetivos. Ahí empecé a compartir pantalla para que ustedes empiecen a ver un poco las diapositivas. La idea es la siguiente, yo voy a empezar leyendo y explicando cada diapositiva, y la idea principal es que cada uno formule todas las preguntas que encuentre cada vez que yo explique la diapositiva. Y no tengan miedo en interrumpir o decir todos los comentarios que ustedes tengan, porque la idea con esta actividad, en realidad, es que ustedes logren hacer una validación de su célula. Bueno, el propósito, ¿no? Establecer los lineamientos y consideraciones, validación del entorno, del planteamiento del problema, las propuestas, esperen un poquito, y de las propuestas de solución, diseñar y realizar los experimentos de validación que requiere el proyecto. Entonces, vieron que acá hay como palabras claves, establecer los lineamientos, planteamiento del problema, propuestas de solución, diseñar experimentos, ¿tá? Todo esto es como por qué vamos a hacer una validación, ¿sí? ¿Por qué nos ponemos en esta validación por delante? ¿Qué es una propuesta de valor? Bueno, en esto lo primero que tenemos que hacer es describir el producto, ¿tá? Tiene que ver con la manera en que el producto satisface la necesidad del cliente, no se puede vender nada menos que el cliente encuentre valor en el producto que se ofrece. La gente no solo compra cosas, sino también expectativas. Esto es que un producto que se compre o produzca los beneficios que el vendedor prometió. Bueno, ¿a qué llamamos producto? Eso sería como una primera entrada en todo esto. Para nosotros, producto no solo es un producto material, los productos podemos tener tangibles como intangibles, y cualquier servicio también es un producto. A ver, si nosotros vamos a un hotel, el hotel nos va a dar un servicio y ese es su producto. Por supuesto que cuanto más intangible el producto, más difícil para esa empresa repetir esa propuesta todas las veces de igual manera, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el desafío. Acá están las características de las grandes propuestas de valor, si se fijan a mano derecha abajo, hay un link que dice las 10 características de las grandes propuestas de valor. Bueno, en ese link tienen 10, acá seleccionamos 5 para que ustedes vean. Entonces, en la primera van a ver que se centra en trabajos no solucionados, frustraciones no receltas y alegrías no obtenidas. Entonces, si ven ahí, lo primero con lo que arrancamos estas características es hacer una fijación en el cliente. ¿A quién llamamos cliente? Y esa es la segunda parte de todo esto. ¿Vieron que primero definimos a qué llamamos producto y ahora definimos a quién llamamos cliente? Bueno, el cliente no es solo el consumidor final. Nosotros en una cadena de valor podemos tener distintos tipos de clientes. Y ustedes pueden tener de cliente una empresa o que la empresa les plantee que tiene otra empresa de cliente o recién de ahí el consumidor final. Dependiendo qué tipo de empresa sea, ¿cuál va a ser ese cliente? De repente, si yo soy, por ejemplo, un fabricante que trabaja con distribuidores, bueno, mis distribuidores van a ser mi cliente. En una segunda característica, si se fijan ahí, están en consonancia con el modo que los clientes miden el éxito. Entonces, nosotros también necesitamos ver cómo medir el éxito de nuestra empresa. ¿Qué va a ser lo importante? En la tercera característica vemos que van más allá de los trabajos funcionales y abordan los emocionales y sociales. Bueno, ¿qué tan importantes son las expectativas, las emociones, en esto de evaluar y dar a conocer o ver de mejorar una empresa? A ver, hay una realidad con la metodología de la investigación. Muchas veces, al investigar, olvidamos que existe la parte emocional. Y bueno, en realidad, la mayoría de los productos se venden a través de emociones. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros podemos revisar archivos que están en la web o están en libros, pero yo particularmente los he visto a través de un curso que hice de neuromarketing, que habla mucho de cómo nuestro cerebro reacciona a estímulos a través de sentimientos. Y entonces, acá el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos propongamos ver una propuesta de valor, no podemos dejar por fuera los sentimientos. Porque, en realidad, el cliente va a elegir nuestro producto a través de los sentimientos y no necesariamente a través de los beneficios. Y ahí tenemos como algo, un duble punto a tener en cuenta. La cuarta característica de valor dice, Bueno, lo importante acá es diferenciarse de la competencia. Si yo no tengo una propuesta de valor diferencial, que dé algo diferente, difícilmente pueda atraer a esos clientes. Entonces, ahí tenemos otro punto más a tener en cuenta. ¿Qué doy yo que no dé la competencia? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque me acuerdo mucho de eso, de que como en Positos hay muchas peluquerías. Entonces, tenemos lleno de peluquerías, tenés como una por cuadra, más o menos. Bueno, si yo quisiera que mi peluquería atrayera a más clientes, ¿de qué manera podría hacer eso para ver si la gente se fija en mí y no en el otro? Y ahí de eso se trata. De dar algo diferencial por el cual me miren. Y bueno, la última propuesta de valor que aparece acá es que no se pueda copiar. Y bueno, mi idea debería ser única y difícil de copiar. Y ahí ya pasamos a un plano más complejo, porque en definitiva estamos hablando de innovación. Bueno, como ven acá, en este punto tenemos un itinerario de validación. ¿A qué le llamamos itinerario de validación? Bueno, como ven ahí, tienen cuatro pasos. En el primero la hipótesis, en el segundo la observación, en el tercero la entrevista y conclusiones, y en el cuarto las decisiones y acciones. Es como hacerse un checklist. Ordenarse y ver punto a punto cómo yo puedo ordenar mi proceso de investigación para que sea lo más factible posible. Acá por eso yo había hecho esa introducción primera, de que les había dicho que, si bien la investigación metodológica en sí es una ciencia bastante dura, que en este caso en particular podemos asimilarla a lo que es una investigación social, nosotros acá queremos darle más flexibilidad en esta propuesta que les estamos dando. Y el itinerario este se puede descargar, como ven ahí. No sé si alguno tiene alguna pregunta que me quiera hacer. Claro, tengo una duda. Sí. En la parte de, cuando tú dices innovación, es que no se pueda copiar. Pero si yo voy a proponer una idea, y no la pueden copiar, ¿cómo la van a poder reproducir? O sea... Bueno, no es que no... A ver, lo que estamos tratando es que no sea fácil de copiar. Copiables siempre son. O sea, si hay algo que existe en el marketing y hasta el día de hoy con celulares como iPhone, es que te puedan copiar. Yo no me acuerdo si siguen en el mercado, pero estaban los SOP o una cosa así, que eran igual al iPhone y salían 4.000 pesos. Similares siempre van a haber. La idea es que tu idea sea lo más difícil de copiar posible. A ver, esos son como grandes hitos que uno se plantea cuando a alguien le plantea generar una idea, generar un producto, cuidar una propuesta de valor. En el caso de ustedes, que están haciendo una célula de innovación y van a hacer determinadas sugerencias a la empresa, en realidad posiblemente no lleguen a plantear una idea difícil de copiar. Pero por lo menos les queda el conocimiento de que si yo genero algo difícil de copiar, genero una idea que no venga alguien y me la copie con facilidad, posiblemente también eso haga que perdure más tiempo en el mercado y que tengan menos posibilidades de sacarme. Fabián, ¿querías decir algo? Sí, aprovecho eso que están haciendo para hacer un comentario de algunas situaciones que se dan en células con las que estamos trabajando ahora y se han dado antes y tienen que ver con ese tema de lo de copiable, no copiable. Y vas a ver, hay un aspecto que es fácil de verlo y es cuando uno encuentra entre las posibilidades, las ideas que se empiezan a pensar alrededor de una célula, dice, bueno, algo puede ser un producto o una implementación que la vimos en el mercado, que alguien la está usando en algún otro lugar del mundo y que nosotros nos dimos cuenta que podría ser aplicable a este caso. Entonces, ahí tenés como dos caminos posibles que tienen que ver con lo de más fácil o menos fácil de copiar. Uno podría decir, tratar de pasar el dato como única acción de que a través de Amazon o a través de Alibaba o de cualquiera de las cadenas de compra internacionales se puede comprar un, supongamos, un dispositivo, una llave, una máquina, lo que sea que podría servir para aplicar en algo concreto. Eso es decir, uno puede identificar una posible solución, pero claro, a eso, a cualquier otro posible competidor de la empresa con la que estamos trabajando le puede demorar lo mismo que es encontrar un posible proveedor de algo y seguro, ayudamos, pero es algo que básicamente tiene un sentido como de, bueno, es temporal la solución. Ahora, por otra parte, si en eso que encontramos que en el mundo alguien tiene y de repente lo está ofreciendo comercialmente y porque no está en Uruguay, nos damos cuenta que hay algún procedimiento, alguna técnica, algo metido adentro de ese equipo que se podría poner a averiguar o a investigar o tener más datos de cómo se podría eventualmente reproducir o hacer algo parecido a eso en Uruguay o en otro lugar al que la empresa pueda acceder, ahí tenés un tema en el cual al meterle más conocimiento a la posible idea, obviamente va a demorar más tiempo, digamos, en que alguien más de la posible competencia de la empresa diga, yo hago exactamente lo mismo. Es decir, es como que cuanto más... Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, que es el cartón, ¿no, Fabián? Yo estoy buscando inventar algo que no haya a nivel mundial, para hacer la innovación, porque ese es el concepto que yo tengo de innovación, capaz que estoy equivocada, pero... No, está muy bien, pero viste que ahí está, claro, está justamente como en una punta acercándose más hacia lo de una innovación, digamos, más duradera y que probablemente, claro, por ser más duradera a futuro, también da más trabajo, es lo que se llama más disruptiva posiblemente, porque puede llegar a cambiar y ser de un impacto mayor, pero puede demorar más en desarrollarse porque requiere hacer cosas que no están en otro lado. Mientras que de repente, suponete, te das cuenta que una industria en particular, te voy a poner un ejemplo bien extremo, bien extremo donde hay mucha innovación industrial, a pesar que pensamos en una época que solo se copiaba. En China, alguien puede estar innovando para aplicar algo que es un subproducto, y seguro, capaz que encontrás una referencia en un artículo técnico, en una nota que hay de una feria comercial que hubo, lo que sea, y eso tal cual, tal como está en China, no lo están vendiendo en otro lugar del mundo, pero si te das cuenta que algo que se está haciendo ahí, por ejemplo, una aplicación con los residuos de cartón que se está haciendo ahí, uno dice, bueno, ¿pero qué se necesitaría conseguir de máquina, de equipo, de gente que me ayude, de instrumentos para hacer algo parecido a esto en Uruguay? Bueno, ahí es más cercano a lo que vos estás pensando, que es más duradero, o sea, cuanto más atrás de cómo funciona logramos entrar, es más duradera la posible innovación. Aunque de repente, capaz que si vos hablas con la empresa, también le interesaría saber opciones, por eso siempre hablamos que son menú de propuestas, de opciones, lo que la célula genera, que diga, bueno, mira, en tal lugar del mundo alguien está haciendo esto con el scrap de cartón. Y ya solo ayudarlo a identificar eso y darle referencias, lo ayuda como a tener opciones ordenadas arriba de la mesa. No, no, hay una cosita, Marcela, con respecto a la innovación, tú lo que tenés que tener en cuenta es que hay distintos tipos de innovación, que es un poco lo que Fabián te estaba como marcando, ¿está? Nosotros podemos hacer una innovación total, algo que sea nuevo absolutamente, como puede ser la bombita de luz, o podemos tener una innovación parcial, y ponerle como pasó... De algo que fue existente. Claro, mirá esto, cuando le pusieron rueditas a una valija. Eso fue una innovación, pero vos conjuntaste dos cosas que ya existían. Que ya existían, ya. Claro. Y sin embargo creaste un producto innovador. Está perfecto intercambiar. No, al revés. La mejor forma de imaginarse cómo usar estas herramientas de validación, porque la validación, que ahora lo que continúa Andrea, la validación tiene mucho que ver con decir, bueno, se nos ocurrió algo, pero más allá de que sea, que a nosotros nos parezca bueno, genial, o por lo menos viable, cuanto antes le preguntemos a otras personas ordenadamente, más rápido como que ganamos mente colectiva, digamos, para solucionar. Bien, claro. Y perdón, para el concepto de innovación es importante que es la... O se puede decir vagamente, innovación igual, creatividad más valor. O sea, puede dar muchas ideas buenas, pero que la gente no pagaría por ellas. Entonces, la generación de ideas es... Esa es la definición de Porter. Claro. La generación de... La generación de ideas va por un lado, pero una vez que tenemos la idea, ¿qué hacemos? La validamos, que con este taller que está dando Andrea, herramientas para validar la idea, a ver si ese producto que por ahí vimos, como dijo Fabián, en un artículo científico, en una feria, etcétera, puede llegar a introducirse en nuestro país y generar un valor para la empresa. Esa es un poco la innovación. No hay que irse a descubrir el nuevo Uber o lo que fuera, ya con cosas pequeñas que ustedes identifiquen, podría llegar a ser lo interesante para la empresa. Algo que decía recién Jorge, que también está bueno tener en cuenta, es con respecto a la innovación, que la define Porter de esa forma, es que, ¿por qué dice crear valor? Bueno, porque en realidad, si yo tengo una idea genial, una idea innovadora, pero nadie la compra, no se vende, no se comercializa, no le sirve a nadie, por más innovación que sea, queda ahí, guardada, ¿verdad? Entonces ese es uno de los temas más importantes, con respecto a la innovación. Nosotros acá lo que estamos dando es como una lista de verificación. En un sistema de calidad, esto sería como una gráfica de control, una lista de control en realidad, para que vos en realidad vayas viendo que vas cumpliendo con una determinada cantidad de datos, y con eso te vas ayudando a realizar realmente tu investigación. Bueno, denme un segundito que pasé diapositiva, ahí la ven. Ahora vamos al planteamiento de la hipótesis. Después de analizar debidamente toda la información disponible al respecto, podrán elaborar una hipótesis. Una hipótesis es un juicio o afirmación que requiere aprobación. Deben ser expresados en términos de lo que consideramos, diría el cliente del producto. Son enunciados u oraciones puntuales para poder afirmar, modificar o rechazar cada una de ellas. Bueno, acá voy a hacer como un gran paréntesis, porque el que estudió metodología de la investigación, como me ha pasado a mí muchos años, la hipótesis es algo muy importante, que tiene muchas características particulares, no se hacen sino más, hay distintos tipos de hipótesis, podemos hablar de hipótesis causales, correlacionales, descriptivas, entonces realmente hacer una hipótesis tiene una carga estricta para alguien que va a hacer una investigación. Nosotros acá no estamos en esa línea, lo que planteamos es que ustedes traten de plantearse esta cantidad de afirmaciones posibles para mejorar su investigación sin una línea estricta metodológica. Y ahí es donde nos diferenciamos de una metodología de la investigación estricta donde ya hay normas más estrictas. Entonces, esta hipótesis es previa a la investigación, yo me planteo una hipótesis antes de comenzar a investigar, antes de empezar nada, tengo que plantearme hipótesis. ¿Cuántas hipótesis me voy a plantear? Bueno, todas las que surjan. No tengo un límite para esas hipótesis. Después me daré cuenta cuáles en realidad sirven y cuáles voy a descartar. A ver, hay grandes teóricos sobre esto, yo te voy a nombrar uno, pero hay muchísimos, a mí me gusta mucho Hernández Sampieri, que es un gran investigador de metodología de la investigación y, por ejemplo, él plantea hipótesis, yo te voy a leer una para que te des cuenta. La incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Esa es una hipótesis. No tiene nada de raro. ¿Viste? Pero es una afirmación que yo me estoy haciendo. Que en la investigación voy a tratar de ver qué resultado obtengo. ¿Ah? Ahora, ¿cuántas hipótesis de nuevo? Todas las que surjan. ¿Por qué? Porque ustedes no están en una metodología cerrada de la investigación donde van a plantearse una hipótesis y una línea. No van a hacer una investigación de ciencias naturales, por ejemplo, que yo digo esto y voy al laboratorio y voy a probar. ¿Ah? Y por eso tenemos que tener muy en cuenta la subjetividad de lo que estamos trabajando. ¿Ah? Ahora, si esto es algo de las ciencias naturales y te digo vamos a las ciencias sociales y estoy en sociología, ¿Ah? También la hipótesis es algo muy claro con una investigación que sigue unos determinados pasos, ¿Ah? Y tampoco es este caso. Nosotros la palabra hipótesis la usamos para que ustedes puedan formularse esos primeros planteamientos que necesitan para seguir adelante su investigación y que son tan importantes para que esto encuadre en un proceso. ¿Ah? Con la mayor flexibilidad posible. ¿Sí? Bueno, vamos a decir una más. Ahora hablamos de evitar perder tiempo con ideas que no funcionan, ¿Viste? Minimizar el riesgo de fracaso. En realidad lo importante es que yo una vez que tengo muchas ideas y voy a investigar y voy a comenzar a hacer entrevistas naturalmente aparecen que hay ideas que te das cuenta que no tienen solución. Que en realidad es mejor sacarlas de la lista. Y acá es cuando yo me empiezo a dar cuenta de me plantee 10 y de estas 10 de repente 5 son las que van a seguir mi línea de investigación. ¿Ah? Entonces por eso es que habla de que voy a validar, descartar, refutar. ¿No? Bueno. Y acá aparece usuarios o clientes. Debe existir una relación directa entre la hipótesis de la propuesta de valor con clientes y usuarios a los que van dirigidos. Bueno. Y entonces acá lo importante en realidad es ver quiénes son esos clientes. Y como te decía hoy, ¿qué hablamos cuando hablamos de clientes? ¿Quiénes son esos clientes? Viste que yo te decía hoy que los clientes no son solo el consumidor final. Vos ahí podés tener empresas, podés tener otro tipo de distribuidores, podés tener intermediarios. Entonces, lo importante de eso para definir mi propuesta de valor. Este arquetipo de cliente que aparece acá en la planilla en realidad está más pensado si vos estudiás administración con lo que es un cuadro de empatía. ¿Sí? Ponen al cliente en el centro y empiezan a ver qué le pasa a ese cliente. Entonces, primero es hacer una segmentación de mercado, una segmentación de cliente. ¿Qué significa hacer una segmentación de cliente? Bueno, eso que ves en el medio que aparece edad, género, estatus, estado civil, hijos, ubicación, eso es hacer ver los factores demográficos, sociográficos, geográficos, psicológicos, para ir definiendo a esa persona tipo que es mi cliente. De un lado se plantean las metas y los valores y el otro los retos y los dolores. ¿Por qué es esto? Porque en realidad lo que a mí me interesa es ver las dos líneas de sentimientos que puede tener esta persona. Por un lado esa persona, por ejemplo, como meta quiere estar todos los días cenando con su familia y el valor puede ser que le gusta cuidar de sus vínculos. En cambio, cuando hablo de retos y dolores, puede ser que esa persona tenga, por ejemplo, sufra de celiaquía y el dolor sea tratar de buscar alimentos que cumplan con su enfermedad. Y ahí ves cómo se vincula eso que ella quiere, que es estar en su casa con su familia con una enfermedad que tiene que le causa determinados problemas. Estos retos, dolores y todo lo demás va a depender de lo que ustedes estén haciendo. Esperen que se me corrió la diapositiva. Ahí va. Entonces, dependiendo de lo que ustedes hagan, del tipo de empresa que estén analizando, va a ser cómo vayamos viendo todo esto con su facilitador. Y se busca conocer a ese cliente. ¿Por qué se busca conocer a ese cliente? Bueno, porque en realidad para dar una respuesta global, una respuesta que sirva, una respuesta que en definitiva tenga en cuenta beneficiar a la empresa, es ver efectivamente al cliente. ¿Es fácil hacer esto? Bueno, no, no es fácil. Hacer un cuadro de empatía puede parecer algo muy sencillo, pero hasta que no te lo pones a pensar estrictamente no es sencillo. Algo que ayuda mucho es pensar en frases típicas. Esas frases que a lo mejor algunas veces no son lindas, pero que definen a las personas. Cuando uno ve a una persona, por ejemplo, que sale a correr, ¿no? Entonces, vos tenés que hay frases y pequeños modismos que vienen con esa persona que constantemente sale a correr. Bueno, esas son esas pequeñas cosas que van a definir a nuestro cliente que nosotros necesitamos definirlo porque es la forma en realidad que esa propuesta de valor que ustedes tienen que pensar tenga sentido, si no, no va a tener sentido. Si no está dirigida al cliente, posiblemente no tenga el sentido que le queremos dar. no sé si hasta acá voy bien o quieren hacer alguna pregunta más. No, por ahora ninguna, profe. No, muchas gracias, nos vamos bien. Jorge, tenías un comentario. No, que esta diapositiva así como la anterior son fundamentales. La anterior porque uno muchas veces tiene ideas de posibles negocios, se enamora de su idea piensa que es la mejor y por miedo a contarla en realidad no puede llegar a validar si la idea es buena o mala. Esto piensenlo no solo para la célula de innovación que esto, sino para el día de mañana en sus trabajos como profesionales, emprendedores, esto es como de manual de esta nueva hora de emprendedurismo que hay hoy por hoy y lo mismo con los usuarios o clientes definir que los que van a comprar mi producto son hombres y mujeres entre 30 y 40 años de poder adquisitivo medio alto es una forma muy vaga de definirlo. Por eso me parece que está muy bueno lo que dijo Andrea de bajar a tierra lo más posible en esta primera instancia definiendo el arquetipo de viviente no solamente con el tema de la edad y donde vive y el poder adquisitivo digamos sino también con lo que es metas y valores retos y dolores porque de esa forma como dijo Andrea también uno va a tratar de buscar la mejor hipótesis y propuesta de valor asociada al cliente cuanto uno más define al cliente más ajustada será la propuesta de valor al mismo solo de esos nudos. Bárbaro. Fabián? Sí, un comentario cortito sobre esta que estamos mirando justamente sobre el arquetipo de cliente pero se relaciona en realidad el comentario también para todo lo que tiene que ver con ponerse el foco en quién es el cliente y siempre estamos interpretando una persona y es muy probable que nos revisamos una persona como está en gráfico una persona física con sus características y demás pero quería hacerles el comentario que justamente este mismo cuadro y los mismos aspectos que Andrea está mencionando con el concepto de la persona física también tiene una aplicación directa cuando el cliente o la organización cliente a la que apuntamos son empresas que podrían ser interesadas en ser o distribuidores o comercializadores o clientes finales o promotores o socios del producto o proceso que nosotros estamos haciendo nosotros hemos tenido digamos algunas experiencias de la parte con los laboratorios donde trabajamos en la universidad los laboratorios de innovación abierta de empezar a trabajar con una nueva tecnología que estamos tratando de promover y además que tiene que ver con temas constructivos fabricación digital y demás y el concepto es para identificar quiénes son las empresas que podemos estar asociando empresas u organizaciones asociarse para seguir adelante ser clientes barra socios barra colaboradores también hay que considerar exactamente estos mismos puntos porque es el de interpretar y conocer metas y valores de dónde se informa cuáles son las fuentes a las que recurre cuáles son los problemas que le duelen digamos o los retos que los motivan y los desafían a moverse entonces está bueno que consideremos que este tipo de esquemas son aplicables en cualquier situación no es que solo sirvan cuando uno diga bueno pero mi producto no es algo que estemos apuntando a un sector demográfico específico de mercado de una persona etcétera etcétera no a cualquier organización empresa incluso cuando las empresas de un país piensan en otros países aplican este tipo de esquemas para caracterizar sus clientes incluso internacionales como categorías de clientes entonces está muy bueno imaginarse cómo llenar esto y hacer la prueba después en el caso que cada uno estemos es decir buscar bueno qué buscaríamos de información para que esto fuera no en abstracto sino lo más cercano posible lo más concreto a un caso y eso que decís vos Fabián de hacerlo tan concreto es en realidad difícil a nosotros nos cuesta mucho ponernos un cliente en concreto una de las cosas que les que hago hacer en clase para que se hagan una idea es que le pongan un nombre y digan la edad que tiene entonces lo bajan como una persona física real y de esa manera les resulta más fácil identificar a esa persona ¿ah? bueno voy a seguir en la siguiente diapositiva acá vamos a uno de los métodos de una de las herramientas dentro de la metodología de la investigación esta herramienta es la observación esta herramienta que es la observación implica una forma de mirar en el mercado que es muy atenta no es un simple ver ¿ah? hay una diferencia muy grande entre observar y ver y acá una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que yo tengo que ver todos los hábitos de esa persona cómo se mueve qué es lo que hace a dónde va ¿por qué hago esta observación tan meticulosa de esos clientes? ¿ah? ¿por qué los miro de esa forma tan particular? bueno en realidad es porque está probado que muchas veces en las encuestas en las entrevistas las personas tienden a responder algo y a hacer algo distinto a ver acá podemos caer una suerte de decir el cliente nos miente no, no el cliente no miente en realidad es algo que le pasa al ser humano normalmente piensa una cosa dice otra cosa y hace otra cosa y eso va en consecuencia todo el tiempo entonces nosotros a través de los años en marketing ha ido investigando estas herramientas y viendo qué necesita de la observación para realmente poder tener información fidedigna del cliente entonces si yo veo que el cliente constantemente va y compra bizcochos voy a hacerle la entrevista y me dice no, yo no como bizcochos bueno, es mentira me está mintiendo y bueno en realidad para él no los compra pero yo lo voy a ir a la panadería todas las semanas entonces ¿cómo conozco a mi cliente observándolo? hay investigaciones impresionantes hechas a nivel mundial de gente que solo se paran las puertas de los supermercados a ver qué hace la gente adentro del supermercado y después días después le pregunta y contestan cosas nada que ver pero no lo hacen por gusto no lo tienen identificado su comportamiento y nos pasa también a nosotros en realidad no tenemos identificado nuestro comportamiento no es algo a lo que prestamos atención entonces no podemos decir que el cliente nos miente sino que en realidad el cliente posiblemente te esté tratando dar una respuesta real a lo que él siente que hace pero si no lo observamos si no prestamos atención en sus hábitos y en su forma de manejarse difícilmente tendríamos en realidad una noción real del cliente ¿está? bueno voy a seguir una más y ahora vamos a la otra herramienta que nosotros le recomendamos hacer en su trabajo que es la entrevista ¿está? para hacer una entrevista hay que diseñar y realizar entrevistas con personas acorde al segmento clientes definido entonces vamos para atrás va todo ligado esa persona que yo me he definido ese segmento de clientes en el que yo estaba haciendo foco es al cual voy a salir a entrevistar es al que voy a observar y entrevistar a ver ¿qué preguntas le voy a hacer a ese cliente? bueno vieron acá que habla de las preguntas deben estar directamente vinculadas con cada una de las hipótesis planteadas bueno hay sí tienen que estar vinculadas con la hipótesis pero hay una cosa que es importante que deben de tener en cuenta cuando vayan a estas entrevistas se debe ir a la entrevista sin una idea previa ¿qué quiere decir eso? que yo tengo que ir con la humildad de decir no sé nada y voy a escuchar a esta persona a ver qué me dice a ver qué información me da para que yo pueda después seguir una línea es verdad que hay preguntas que están vinculadas con la hipótesis que están directamente vinculadas para ver si puedo yo en realidad seguir esa línea de la hipótesis en realidad yo siempre lo que en realidad recomiendo a mis alumnos es hacer preguntas abiertas y escuchar a la entrevista ¿por qué? porque si vos delimitas mucho la entrevista en realidad va a ir exactamente al lado que vos te estabas planteando que tenía que ir entonces cuanto más hagas preguntas del orden cualitativo que del orden abierto que en realidad pueda escuchar al otro que pueda tener esa charla amena en la que el otro expresa todo lo que tiene que expresar más información vas a recabar y menos vas a sesgar tu investigación ¿ah? entonces acá en esta propuesta metodológica como ven nosotros tomamos herramientas de una metodología de la investigación y las aplicamos de una forma muy flexible por eso la observación es una herramienta que estamos haciendo en CAPIE y la entrevista le damos una visión en la cual ustedes tienen que ser lo más amplios posibles ¿por qué? porque de esa entrevista pueden surgir ideas que no tuvieron y pueden surgir hipótesis que ustedes van a decir ¡ay! esto yo no lo había pensado y eso es una buena hipótesis ¿ah? y entonces van a volver para atrás y van a decir ¡ah no! voy a cambiar y me voy a hacer esta otra hipótesis que para mí tiene más que ver y voy a seguir entrevistando y generando nuevo conocimiento este ciclo es muy importante para que en realidad el proceso funcione de la mejor forma posible entonces tengo que generar un ciclo positivo que requiere que yo no sesgue mi investigación porque si yo voy con una idea fija en realidad lo que voy a hacer es que todos los que me respondan vayan hacia esa idea y no encontrar material nuevo durante la investigación no sé si tienen alguna pregunta o sigo Fabián ¿no? me quedé pensando algún ejemplo del estilo esto que decías y de vuelta de un caso que nos tocó hace poco en el correr este año en los últimos meses estuvimos como les contaba hace un ratito trabajando con empezar a poner en uso algunas tecnologías nuevas de fabricación digital que no estaban antes disponibles y el tema es uno puede con una herramienta determinada hacer un montón de cosas ahora el tema es si esa herramienta va a trabajar para un proceso donde los clientes van a ser organizaciones o instituciones o personas claro si uno de entrada habla con alguien el concepto de entrevista que decía Andrea y le dice ¿te gustaría que te fabricara este dispositivo con estas características? de estas tres cosas que te muestro acá ¿cuál te gustaría más? bueno eso directamente no está cumpliendo con lo que se planteaba acá digamos porque en realidad lo que se busca justamente es que sean entrevistas de final abierto sería más interesante ir a conversar con un grupo de personas por ejemplo a la que nosotros pensamos a priori que nuestra herramienta de fabricación les puede servir pero no mostrarles qué hace la herramienta sino decirles ¿qué andan construyendo en estos días? ¿qué están precisando? es decir o simplemente cuéntenos qué están haciendo y en función de lo que nos cuentan nosotros hacer un listado de en qué puntos pensamos que podría contribuir algo de la herramienta o del desarrollo que estamos haciendo pero si no empezamos a abrir la cancha y dejar que nos cuenten en realidad lo que vamos a estar haciendo es una especie de pitch de ventas muy sesgado lo mostramos a alguien y a lo sumo nos van a decir sí o no incluso si nos dicen sí tampoco podemos interpretar que sea un sí muy convencido porque las personas tienden a no querer salir de una reunión o de una entrevista peleándose con quien está entrevistándose por lo tanto es un problema que nos digan que sí el día de mañana cuando digamos ¿te acordás aquello que te decía? ¿estás interesado en comprarnos ahora? decir no la verdad que no dije que sí porque simplemente no te quise dejar contento ese día entonces la historia es más importante aprender de lo que alguien nos cuenta que no tratar de venderle o demostrarle que somos capaces de resolver el problema hasta que no nos cuenten las cosas cuanto más nos reservemos primero porque probablemente no sepamos cómo resolverlo durante un largo tiempo pero sobre todo para no sobrevendernos digamos y que del otro lado se cierren lo peor de las entrevistas es que del otro lado te miren con cara como diciendo que pase esto rápido Perfecto Fabián Bueno voy a ir a la segunda la próxima la posibilidad entrevistas de evaluación plantear una situación problemática con la persona pudiera sentirse identificado cómo le afecta esta situación cómo la enfrenta cómo la resuelve si pudiera cambiar algo en el problema o la solución actual qué cambiaría permitir que la persona se extienda toda la información es útil para variar propuesta de valor de segmento de mercado o sea que en realidad esta diapositiva está diciendo un poco todo lo que ya hablamos y acá vamos a las reglas para hacer una entrevista a ver algo a tener en cuenta es que la persona tiene que estar informada de las características de esta entrevista que van a tener ya sea que yo le pase las preguntas antes de ir a la entrevista formal que yo le avise que lo voy a filmar lo voy a grabar o simplemente voy a anotar lo que me responda todo eso tiene que estar previamente acordado para que la entrevista salga de la forma más natural posible porque cuanta más naturalidad tenga esa entrevista más información voy a recabar si se fijan en las reglas es un poco lo que ya veníamos hablando desde la otra diapositiva adopta una mente principiante escucha más de lo que hablas busca hechos no opiniones pregunta por qué para llegar a las motivaciones reales el objetivo de la entrevista para conocer a los clientes no es vender aunque hay una venta involucrada sino aprender a ver algunas veces nosotros entrevistamos y en esto voy a hablar más desde la metodología de la investigación pero si yo estoy haciendo una investigación no necesariamente voy a vender nada yo puedo ir y por ejemplo investigar que me está tocando ahora por qué el COVID-19 da fiebre o qué sucede en los jóvenes o cómo el deporte en realidad genera que haya personas que se enferman menos y entonces tienen menos probabilidad de tener esta enfermedad no estoy vendiendo nada yo lo que estoy haciendo es generando información para mi propia investigación al otro no le voy a contar lo que estoy haciendo al otro no le voy a decir nada de lo que yo estoy haciendo simplemente estoy generando la mayor cantidad de información posible para mejorar mi idea para ampliar mi idea y generar nuevas oportunidades dentro de lo que yo quiero desarrollar ahora la regla 6 dice no menciones soluciones como la propuesta de valor de tu prototipo demasiado pronto haz un seguimiento al final deja siempre la puerta abierta a ver como les decía recién no les voy a contar de qué se trata la investigación que yo estoy realizando simplemente es un eslabón más dentro de mi investigación y la puerta abierta yo no sé si voy a tener que volver a preguntarle algo a esta persona entonces es muy importante agradecer preguntar si le refiere a alguien más para ir a hablar tener idea de si toda la información que me dio puede servir para contrastarla con otra y además que si él me dio ideas o ella la investigación que puedo volver a marcar dentro de mi hipótesis también tengo que tener eso yo terminé de hacer toda esta entrevista escuché a la persona me di un montón de información nueva y yo no sé si no tengo que volver atrás ver mis hipótesis y no tengo que hacer de vuelta esta hipótesis no estaba y la tengo que plantear de nuevo y arrancar a buscar a entrevistar a otros que lleven más información para eso Fabián te vi con ganas de decir algo me quedé pensando simplemente la del final la puerta abierta tiene que ver con que si nos acordamos cuando veíamos también las generalidades de innovación aquellos de los ciclos los ciclos continuos tiene que ver con eso es decir uno está pensando cómo interpreta la información la hipótesis qué pregunta sobre lo que averigua y aprende de esas entrevistas está pensando después en qué vuelta le puede dar a la solución que ya tenía pensada o qué otra posible solución adicional o pedacitos de solución se le van ocurriendo entonces lo de la puerta abierta es porque uno no es como que saca la foto la revela la imprime o con la tecnología de ahora la sacó y la editó sino que en realidad son una serie de fotos sucesivas que uno las va poniendo en orden y la idea es que tiene que estar en términos técnicos iterando y revisando y repitiendo y por eso el concepto de puerta abierta es esto es parte de un proceso se parece a cosas que ocurren también con la versión de las entrevistas que hacemos con las empresas mismas en las sesiones que nos reunimos con ellos siempre son de hablemos contanos tenemos que interpretar sacamos apuntes y queda abierto nos preguntamos o seguimos el contacto no es como es decir dígame qué yo le contesto lo que necesita de una esa lógica así como la seguimos otro día es como que te vas a encontrar otro día para tomar más la seguimos otro día porque hoy no se terminó tal cual acá pueden ver que la regla no puedes mencionar el problema la tecnología o la solución que pretende es validar y bueno y esa sí es una regla importante dentro de la validación porque si yo menciono lo que voy a hacer posiblemente el cliente me diga lo que quiero escuchar o el entrevistado más bien entonces ahí tenemos un tema importantísimo que es que el entrevistado se sienta libre y no sepa del tema para que no conteste exactamente lo que yo quiero lo que se pretende es validar si el problema realmente existe qué tan importante es para el público objetivo en qué términos describe el usuario el problema cada hipótesis puede ser confirmada incierta replanteada o desechada a ver en general lo que sucede cuando uno se plantea varias hipótesis como nosotros les estamos proponiendo es que en un primer momento ustedes digan estas nos las quedamos estas son importantes para seguir procesando y estas las desechamos lo que es afirmar o refutar una hipótesis no lo van a poder hacer hasta el final de la investigación porque en realidad van a seguirse habiendo planteos intermedios que ustedes no van a poder resolver hasta el final pero si en esta primera etapa lo que yo puedo decir es bueno estas cinco hipótesis que me planteé yo me las quedo porque realmente con ellas voy a poder seguir trabajando y desecho otras que me doy cuenta que por este lado no va bueno y acá tenemos que la aplicación del experimento observar el comportamiento de los usuarios objetivos y registrarlos aplicar la entrevista diseñada al menos a diez usuarios potenciales capturar y sistematizar sus respuestas evaluar cada hipótesis según la valoración adjudicada de las entrevistas realizadas positivo indiferente negativo ejemplos seis positivos cuatro indiferentes uno negativo retestear la entrevista considerando las respuestas y situaciones presentadas y aplicarlas nuevamente a ver quiero ir a un punto que dice acá que está bueno pero sé que no es tan sencillo como se ve acá habla de entrevistar al menos diez usuarios potenciales bueno la entrevista es algo que requiere mucho tiempo y yo sé perfectamente que estamos en época de parciales que ustedes tienen un montón de cosas y es bastante complejo seguir esta línea que es en sí misma amplia bueno no llegan a diez bueno ustedes verán cuántos entrevistan no tiene que ser una exigencia llegar a diez la exigencia cuál es es siempre buscar mejorar hacer prueba y error lo más posible para mejorar esa idea que ustedes están trabajando o sea voy entrevisto a uno consigo nueva información veo que mis hipótesis van por otro lado voy entrevisto a otro pero no me planteo un marco estricto por eso es la flexibilidad de lo que nosotros les estamos planteando porque cuanto más flexible en realidad lo que les va a dar a ustedes es una ventaja en poder generar una idea de mejor calidad bueno guía observación se pretende reconocer el contexto del usuario en las condiciones en que interactúa con el escenario planteado o cómo interactuaría con el producto en cuestión en qué etapa de la vida de mi cliente se inserta nuestro producto a ver esto va a depender de si el cliente en realidad es una empresa o una persona bueno en parte sí en parte no un ciclo de vida tienen todos todos los productos tienen ciclo de vida o sea que todas las empresas tienen un ciclo de vida yo puedo saber si esa empresa está por lo menos en su pre lanzamiento o en su crecimiento o en su madurez o en su declive dependiendo de de lo que me transmita la persona de esa empresa son etapas de la vida en las empresas más amplias que en las personas ¿no? con menos en realidad información pero que de todas maneras me están planteando cómo afrontar yo por ejemplo ¿no? que ahí tengo a Santiago que está en Prenex Prenex posiblemente ya pasó la madurez ¿está? y este en una etapa de declive bueno ¿cómo va a afrontar la empresa esta etapa de declive? ¿y qué podemos recomendarle para que vuelva a crecer y llegue nuevamente una madurez? porque es la otra cosa que sucede con las empresas no necesariamente porque estén en una etapa de declive llegan al final sino que pueden tener un relanzamiento ¿está? y en esto podemos ver grandes marcas con grandes relanzamientos que puede ser o Coca-Cola o McDonald's ¿está? o Colgate hay un montón de marcas que se han mantenido en el tiempo gracias a sus relanzamientos y que siguen un ciclo de vida continuo ¿ah? sí por supuesto en algún momento llegan al declive bueno si estoy en el declive ¿cómo hago para volver a salir? algo interesante que nombró Fabián hace unos minutos fue el tema de ver los procesos de otras empresas y eso tiene que ver con la observación y tiene que ver con la investigación si yo veo que hay otra empresa que tiene un proceso que es beneficioso para esta empresa aunque no sean de la misma índole ¿ah? yo puedo agarrar y copiar ese proceso para esta empresa y recomendarlo como una plan de mejora ¿ah? ¿cómo es posible ver eso? bueno pueden ver videos de benchmarking o pueden averiguar sobre el benchmarking no es nada difícil hay videos en youtube muy cortitos que son muy lindos pero lo interesante es ver eso o sea el benchmarking es copiar procesos pero el desafío para mí está en ver procesos de industrias que no son iguales ¿ah? yo pongo siempre un ejemplo muy tonto pero si yo tuviera una florería y tengo un problema en la entrega ¿ah? en el reparto de esas flores yo puedo copiar el reparto que hace una pizzería y de esa manera mejorar mi proceso de reparto ¿es fácil? bueno depende del tipo de empresa pero hay algunos procesos que son bastante fáciles de copiar y que en realidad las empresas no se lo plantearon ¿ah? por ejemplo si yo tuviera una producción ¿yo puedo copiar una cadena de montaje en alguno de los procesos? sí ¿y yo puedo con eso mejorar mi proceso final? sí algunas veces pasa eso de que nos sesgamos en el nicho de mercado que estamos en el tipo de producto que es y no abrimos la mente a ver otras industrias que de repente tienen ese problema solucionado y que esa solución se puede adaptar a la nuestra ¿ah? no sé si querías decir algo Fabián me quedé pensando también por el lado de algún justamente de ese punto que vos decías lo quería como resaltar y es el buscar referencias lo que le llamamos cuando buscamos referencias a nivel de publicaciones información de ferias información comercial todas las búsquedas en internet o por bases de datos o bibliotecas etcétera siempre estamos buscando algo que nos oriente o nos permita anticiparnos a algo que es lo que conocemos hoy del problema de la situación concreta en la que estamos con la lógica esta de benchmarking es un pasito más digamos en el sentido de decir ¿qué está implementando alguien en un proceso comercial, industrial o productivo en alguna otra industria que de alguna forma hay mucho de intuición y de búsqueda ahí descubrimos o intuimos que está vinculado con lo que nosotros estamos trabajando aunque no sean de la misma industria el mismo sector como decía Andrea y tratamos de trasladar algún aspecto que sí pueda ser aplicable a nuestro caso eso es una forma de verlo y otra manera es pensar también esas otras industrias con las que estamos mirando afuera ¿podrían llegar a ser eventualmente nuevos clientes o nuevos socios o nuevas partes de los mercados en los que estamos trabajando hoy actualmente? Entonces un ejemplo simplemente de la célula que estamos en el caso con Marcela que tiene que ver con cartón y estructuras de cartón y cajas de cartón y tiene que ver con la logística que requiere de envases de cartón está clarísimo que ese sector comercial está enfocado está caracterizado y es parte de esa industria y nosotros tenemos un desafío que tiene que ver con residuos del proceso pero esas industrias yo miro mucho yo miro mucho la idea que tengo la miro de ver si la tienen en otros países por ejemplo exacto está bueno mirarlo a distancia pero lo hago por curiosidad realmente para ver si realmente alguien ya lo hizo es la forma porque es como tirar un puente el lejano pero está bueno ¿qué ocurre? puede pasar por ejemplo que uno diga bueno en otras industrias logísticas de cartón envasado etcétera se hacen ciertas cosas y lo descubrimos pero también podés descubrir que en una industria que tiene que ver de repente con manufactura para procesos de mobiliarios que es otra industria distinta de otro lugar alguien empezó a usar en algún lugar del mundo mezclas de residuos de plástico concreto cartón etcétera de una industria podría ser en realidad utilizable como material para otro tipo de industria que está apuntando a productos renovables etcétera y que tiene que ver con lo que te venden es diseño de muebles y después los materiales en realidad para ellos son una anécdota pero lo que venden es diseño con materiales de huella reciclable bueno ahí podés decir pero hago una conexión entre dos industrias que no tienen al principio nada que ver entre sí pero llegaron a un vínculo por lo que vos decías por buscar qué hace alguien en otro lado y ver cuáles pueden ser las puntas en común es decir eso es como además de ser benchmarking porque mirás a terceros estás tirando también como una historia de pensar fuera de la caja digamos claro porque supongamos que la empresa que nosotros vamos a auxiliar con la innovación no consigue colocar su producto acá porque acá no hay un mercado nadie se lo requiere pero puede ser posible de que sí lo requieran en otro lugar o que se complementen el mercado nuestro con otro mercado exterior podría ser ese punto es muy importante porque parte de las soluciones también está bueno verlo como lógica de innovación parte de las soluciones no es solo a lograr ayudarlos a identificar qué hacer la empresa qué resolver qué construir algo que la solución sea manufacturar algo o crear algo o que crea algo nuevo que no estaba sino que puede ser identificar un cambio en un proceso que implique con quien se asocia o se vincula o hace marketing conjunto de otra empresa de otro lugar del mundo con la que de repente no sabía que tenía algún cruce factible entonces la innovación no requiere generalmente tener que construir algo directamente puede ser una innovación en cuanto a la forma de conectarse y hacer el marketing de los productos o la forma de vincularse con un proveedor o un distribuidor de sus materiales entonces pensar la innovación más amplia y sobre todo más vos dijiste muy bien hace un rato recién es decir buscando fuera es decir abriendo porque lo cercano es más probable que lo tengan todos los días claro otro dato que yo me estoy enfocando no sé si está bien o mal es en la parte ecológica porque vamos no sé es una opinión personal capaz que no está bien pero yo pienso que el mundo va en camino a sacar el plástico y empezar a usar otros productos bueno pero eso Marcela que vos te planteaste puede ser una hipótesis y una hipótesis muy válida yo pienso por ese lado porque si queremos innovar en esta célula hay que ir en pro de la corriente tampoco vas a ir en contra tenés que tratar de enfocarte en algo que el mundo está demandando pienso yo no sé ese es un buen ejemplo de hipótesis claro que hay que por ejemplo pensando en imagínate la situación de poderle transmitir la información luego de este proceso de entrevistas y además como lo explicaba Andrea que es trabajoso hacerlo pero funciona mejor si uno tiene algo claro como decir podés consultar a una persona diciéndole mira cuál es tu posición respecto a la utilización de productos que sean con menor huella de carbono o mayor valor de reciclaje o por ejemplo conoces que es la economía circular tiene que ver con la circularidad y la renovación de los productos residuos etcétera ese tipo de contexto hace que alguien pueda contar y tú puedes identificar por ejemplo es decir bueno mira alguien estaría dispuesto a comprar un producto porque demostramos que un residuo de ese proceso se recicló y demás porque disculpen que me largué un poquito pero es bien distinto de decir armo un producto que integró el residuo y después pongo una campaña de marketing que diga compre esto porque salió algo reciclado pero capaz que esa forma en la particular en la que quedó armado no es no es tan tan interesante pero si primero preguntarle a las personas y bueno están dispuestos les interesa etcétera caja con el material reciclado sino que lo que quieren es tener un robotito para que jueguen los niños o una estructura para construir casas de juguete es decir la forma en que el producto terminaría formulándose es independiente de que sea o no reciclado pero preguntar siempre ganás información y entendés al cliente y en última instancia a la sociedad en la que estás trabajando perfecto Fabián bueno a ver vamos a seguir requerimientos de información de fuentes secundarias identificar requerimientos de información estadística o documental útil para el desarrollo de solución información poblacional giros comerciales por zona flujos de vehículos competencia directa o indirecta identificación ubicación servicios bueno que son las fuentes de información secundaria las fuentes de información secundaria es todo lo que nosotros podemos ver o en internet o en youtube o cualquier otra fuente de información libros lo que a ustedes se les ocurra donde pueden extraer información que no sea de la observación y la entrevista y por eso les llamamos fuentes de información secundarias establecer el escenario de aplicación seleccionar los escenarios de acuerdo a la definición del segmento de mercado y a la guía de observación elegir los entrevistados programar y agendar calendario horario y lugares bueno eso va de la mano de todo lo que ya veníamos hablando de cómo selecciono a esa persona que yo voy a entrevistar a qué se refiere esa selección por qué estoy buscando que esa persona me responda y por qué es beneficioso para mí si me responde y acá pasamos al primer entregable el primer entregable va a tener estos puntos propuesta de valor segmento de mercado lista de hipótesis a validar guía de observación guía de entrevista y escenarios de aplicación lo que no sé del primer entregable es si hay una fecha no sé si Fabián sabe si hay una fecha para este primer entregable o la quedamos en pautar hoy no en realidad la idea es que estos entregables son aproximaciones hacia lo que va a ser un formato de documento concepto con el que se cierra el trabajo de la temporada de esta y lo que sí estaba pensando es que capaz que podamos compartir el formato de ese documento de concepto que es posterior pero como esto es preparatorio para el otro ver un poco el formato final capaz que ayuda a identificar esta información que estamos recopilando de esta manera va a ayudarnos para completar tal pregunta o tal sección del documento de cierre pero entonces es una sugerencia que compartamos el documento de concepto lo enviemos y este que está acá nombrado que es este primer entregable que es como una primera aproximación sobre qué vamos a preguntar cuáles son las posibles preguntas porque tiene que ver con lo de las hipótesis y a quiénes o lo que habla de la guía es a quiénes o dónde se van a administrar las preguntas pero sí, sí este primer entregable es como una guía para darle más fuerza a la investigación y que cada equipo pueda seguir y pasarles también el documento de concepto que es el final porque es una forma como decir bueno estas son las herramientas con las que uno junta información algunos equipos que están usando también la plataforma Einovo cosas que están escribiendo ahí van a ver que las toman de ahí y están acá porque cuando se habla de propuesta de valor salen de las ideas que han estado anotando hay una sección de hipótesis o elementos a testear digamos que está también en Einovo entonces como que este entregable les ayudaría como a sistematizar digamos información que de distintas maneras han estado juntando o viendo por ahora pero estaba bueno que estuvieran disponible digamos una especie de borrador de cuál es el documento final como para decir bueno y cómo cuando toda la actividad está encaminada cómo vamos a facilitar comentarle y comunicarle también a las personas de la empresa nuestros descubrimientos o nuestros avances porque este es bien de trabajo este que está acá este entregable pero tenemos que llegar a algo después más adelante que sea compartible como para explicárselo a otras personas que no nos estamos viendo todos los días o tan regularmente perfecto un comentario a modo de recomendación siempre es bueno que los avances del equipo de los estudiantes de los facilitadores de la empresa quedan documentados y a medida que se van haciendo porque después es mucho más complicado cuando no sea que entregar el documento de concepto volver atrás y recordar y se nos pasa información y es una pena porque no queda reflejado todo el trabajo que se hizo que es bastante en un documento final entonces por eso hacemos este tipo de entregables intermedios asociados a lo que decían Andrea y Fabián es como para ir teniendo el tipo bitácora documentación y lo mismo va con los vínculos cuando salen algunas búsquedas o encuentran información en alguna referencia internet o biblioteca lo que sea todo lo que uno toma la información la pega allí o pone el vínculo o tiene la información va a ayudar a que después cuando haya que hacer una síntesis final breve es tomar elementos y no lo que realmente si no nos pasa empezar como a hacer una especie de rememorar todo al mismo tiempo como experiencia como experiencia yo les digo que el semestre pasado a nosotros nos pasó con el grupo investigaba mucho aparte estábamos en plena pandemia y nos mandábamos 500 whatsapp por día y ellos tenían una línea de investigación muy grande y fueron por muchos caminos y no teníamos la rutina de entrar en el novo que nosotros a las células ya les pasamos el material para que puedan entrar y no registrábamos en el novo empezamos a hacerlo después entonces ¿qué nos pasó? después nos debíamos estar acordando de qué fue tal cosa yo buscando en el whatsapp y necesitaba tal otro entonces yo creo que es como dice Fabián si nosotros vamos cargando la información mientras va surgiendo después es mucho más fácil armar el final y sale más rico nosotros en realidad después armar el final nos dio trabajo por eso mismo porque habíamos tenido tantas cosas entre manos que llegó un punto que no nos daba para pasarlo todo al novo así que todo lo que se les vaya ocurriendo por eso hablábamos de lluvia de ideas y todo lo que vayan generando súbanlo en la plataforma que van a ver que después es fuente de información si esto no solo para este trabajo sino para para la vida profesional o futura o de desempeño laboral va a ser una buena práctica ir documentando a poco porque después para recortar hay tiempo si el informe final para un cliente es de 10 páginas bueno se harán de 10 páginas pero partamos de 100 que es más fácil recortar y resumen ahí habla Karina Sosa dice en mi equipo de aprendiz tenemos presente la importancia de sistematización y la metodología del project manager sigue muy buena bueno muy bien Karina toda la metodología justamente tiene ese sentido y ese es un estándar de referencia justamente de cómo gestionar proyectos pero viste que la clave es sin documentar sin medir o documentar no es posible registrar avances y no es posible sobre todo aprender de lo hecho y proponer cambios yo tengo una pregunta ¿a qué plataforma sería de la que hablan que medio que me perdí ahí? no Santiago nosotros subimos un manual para entrar pero no te preocupes que yo en un rato les paso unos videos para que se den cuenta ahí va dale porque nosotros habíamos hablado por Whatsapp más bien el Whatsapp dentro del Whatsapp vos tenés un instructivo que te dice cómo entrar a la plataforma y vas a ver que hoy vas a poder entrar a la plataforma y empezar a cargar todas las ideas esa era un poco la consigna después de detallar como que es el momento lo que hasta ahora ya uno va registrando por su cuenta nosotros también nos pasa tenemos cosas a través del Whatsapp cosas individuales cosas compartidas en correo etcétera etcétera así que bueno lo de Innovo una de las características que tiene es que el gran resumen es un tablero en el cual no importa a qué hora acceda cada uno de nosotros por su cuenta separado cinco minutos diez minutos coloca pega una idea comenta se fija lo que los demás pusieron y de esa forma funciona colaborativamente sin tener que estar como que agendándonos para reunirnos que generalmente es lo más complicado en esta época exacto hay otros equipos me mencionaron que había otros equipos que estaban manejándose por Drive o que estaban manejándose por otras formas tener un lugar donde poder tener algo compartible y que cada uno cuando sea pueda entrar y deje sus aportes y sobre todo se va sistematizando la información se va documentando cada equipo va a manejarlo como lo consigue mejor es una técnica que les funcione a mí me gustó para que entraran en Innovo y por eso a mí y a Javier nos gustó y por eso le pasamos a cada equipo el masito porque yo vi en la edición anterior que era muy útil y que tiene eso como si fueran post-it donde cada uno va escribiendo y va intercambiando entonces me pareció que ahí podía funcionar mejor y bueno es un poco por eso la idea Viste que a veces la terminología cada lugar ayuda o uno se le imagina cómo funciona dentro de de Innovo está clarísimamente en una sesión que es lluvia de ideas que claramente son cualquiera de las ideas referencias hay una donde uno puede describir digamos lo que serían supuestos y esa de supuestos se parece mucho incluso la forma en que se redactan a lo que acá le estamos llamando las hipótesis porque es este qué es lo que te imaginás o inferís o pensás de algo y que vas a tener que de alguna forma este testearlo contrastarlo o validarlo como se está comentando acá en distintas secciones de Innovo van a encontrar en la que existe esa posibilidad de agregar información colóquenla porque después cualquiera nosotros que entremos del mismo equipo o los demás colaboradores podemos verla y hacer algún comentario algún aporte sobre lo que ya está seguir ayudando a generar la idea bueno chicos si no hay más preguntas ¿tienen alguna preguntita más? Santiago Marcela Karina no, yo no bueno espero que les haya servido el taller apareció algo en el chat me parece una consulta una consulta de Karina sí digo yo me anticipo ustedes comenten también sobre el tema de presentar la info sí claro es este la info que se está recopilando ahora como está planteado acá de la forma que quieran sobre todo y está bueno enriquecerla con gráficos cuadros o lo que puedan tener lo que decíamos es que les vamos a compartir un formato para ese documento de concepto final es simple que también sigue siendo libre en cuanto a presentar la información lo único que tiene son una serie de secciones definidas para asegurarse que el que va a leer o va a mirar sin haber sido parte regular de todo este proceso como puede ser alguien de la empresa o alguien más que el día de mañana se interese en la propuesta nuestra tiene secciones ordenadas para leerlo pero dentro de esas secciones la forma de presentar las informaciones es completamente libre las secciones simplemente son como para no olvidarse de este aspecto o este otro esa con Jorge podemos coordinar para hacérselo llegar a todos después buenísimo gracias puso está bárbaro Karina bueno entonces si estamos todos me despido muchas gracias muchas gracias lo compartiremos la grabación para todos los compañeros también y avísenles que lo van a tener disponible tal cual chau gracias chau hasta pronto que pasen bien chau que pasen bien chau chau muy bueno Andrea muchas gracias no gracias por el apoyo Fabián gracias por los comentarios que suman Jorge también chau chau